Será terrible por AM750, estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo ser feliz a pesar de la vida en familia? ¿Cómo a pesar de la vida? Bueno, acá dice así, señor. No, en la vida en familia. Claro. Bueno, ¿cómo comportarse en la vida en familia? ¿Relación con los suegros? Sí, sí, sí. Hay distintas generaciones también. Sí, varias de generación. Bueno, hay que respetarse las edades. Primer consejo, es muy específico, pero bueno, no espíes el teléfono de otra persona. Sí, en general. En el foro familiar, digamos, podrías asombrarte muchísimo. Decenas de personas espían a su pareja. No lo puedo creer eso. Bueno, gracias. No puedo creer eso, nunca lo he visto en mi vida. Bueno, debaten sobre cómo verificar el teléfono del esposo, o cómo leer en las redes sociales los mensajes privados de la esposa. Se ve que este tema realmente preocupa a mucha gente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que ahora el ser humano, con la tecnología, con los celulares, el celular es como la caja negra del avión. Tiene toda la información de vos. Sí, todo, todo tiene. Bueno, todo lo que sé. Acá estamos por hacer un programa que es Revisando Celulares. Te digo que es bueno ese programa. Entonces vos mandás el celular de tu marido. Sí. Acá lo miramos y leemos los mensajes. Fulana de Buedo, manda el celular de su marido Roberto. Uy, esa foto. ¿Esta foto de quién es? No, y lo mismo, en vez de traer invitados, directamente que no vengan. Manden el celular. Manden el celular y nosotros leemos todo o escuchamos los mensajes de vos. Claro. Y le escribimos la foto porque es radio. Si fuera televisión, directamente las mostramos. Segundo, organiza... Bueno, acá sin embargo dice que no hay que revisar. No hay que revisar. No, no, no hay que revisar. ¿Usted lo tiene con el reconocedor de dedo o el celular? Sí, pero usted sabe que no me reconoce el dedo. Pero ¿cómo puede ser? Se lo metieron mal. Yo no sé cómo, me fui a quejar. Sí. Dice, ¿no le habrá metido otro el dedo? Claro. Se lo registró otro. Claro, hay otro que se le registró el dedo. Y por ahí su pareja la cara que tiene el dedo. Claro, claro. Y entonces agarra y mete el dedo y ya se sabe cómo es. Sí. Hay otra tecnología posterior a esa que es el reconocimiento de la cara. Ah, sí. Uno agarra el celular y el celular cuando ve su cara se... Sí, se apaga el mío. Pero dicen que hay quejas también porque algunas parejas ponen... Cuando el tipo está durmiendo, por ejemplo, le enfoca el celular. Se lo ponen en la cara. Claro, mete la cosa en el escracho y hace así. Y se abre el celular. Sí, eso es muy peligroso. Bueno, también podrían agarrarle el dedo si vamos al caso. Es más fácil ponerle el dedo a la pareja. Hacerle poner el dedo. Hacerle poner el dedo. Sí, bueno. Con cualquier pretexto. Bueno, sí, señor. También hay reconocimiento facial por internet para los sitios de home banking de los bancos, ¿vio? Sí, sí. Ah, sí, ya. Pero después le dice... Le empieza a dar instrucciones. Usted le reconoce la cara. Sí. Y después aparece un cartel que dice... Para ver si usted es un humano. Sí, ¿qué es lo que dice? Le dice, sonría. Ah. Después le dice... Hay uno que dice, cierre los ojos. Sí. Sí. Pero... Y después, ¿cuándo los abro? Porque estoy todo el tiempo con los ojos cerrados. No me lo vuelve a decir. Estoy así. No respire. Es malo eso. Bueno. En otro orden de cosas. Organiza algunas horas libres de dispositivos. Después de un día ajetreado. Sí. Qué linda palabra. Ajetreado. Ajetre, digamos. Quiere decir cuando uno va bien vestido, ¿no? No, señor. Realmente queremos llegar a casa y jugar a nuestro juego de computadora favorito. Sí. Yo tengo una computadora muy elemental. Sí, la de... Lo único que tengo es el juego de tenis ese. Sí. Con rayas y pulso. Las dos rayitas en los puntitos. Sí, las dos rayitas en la Comodores. Sí, qué lindo. Ahora volvió todo eso. Ahora volvió. Y como resultado de esas costumbres, las noches familiares se volvieron muy silenciosas. Madres, padres, abuelas, tíos, niños. Están sentados cada uno con su dispositivo electrónico y Dios en el de todos. Sí, sí, es cierto. Cada uno está metido. Incluso muchas veces hasta se comunican por el mismo teléfono. Sí, claro. Por el WhatsApp. Claro, está al lado, lo tenés al lado. ¿Qué estás comiendo, dice? Sí, trata de incorporar a tus noches una hora libre de dispositivos electrónicos. Te sorprenderá saber que hay mucho de qué hablar con los tuyos. Por ahí se lleva la sorpresa contra él. ¿Te anda el celular? ¿Pueden jugar juegos de mesa? No, eso no. ¿Qué es que hace? ¿Largar el celular para jugar juegos de mesa? Y juega el ping-pong verdadero con la paleta ahí. El juego de mesa es cuando uno no tiene nada que hablar. Claro, claro. O sea, lo que pasa es el tipo de jugar al truco. Sí. ¿Cómo te vas a reunir con un amigo que no ves hace 20 años para jugar al truco? ¿Qué? Pero hay una interacción. No, déjeme de embromar. Dice, simplemente conversar. Eso sí, así es como se mantiene la verdadera unión familiar. No estoy de acuerdo. Conversando es como surgen los conflictos. Sí, bueno. Es como que no surge un conflicto. Vos decís algo al otro. Si eso lo decís por mí, salís para afuera. No, 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 no. Qué mal llamado. Es verdad que tiene razón el señor. Pero queremos... Si no hablas no hay conflicto. Si no está, tampoco. Claro, sí. Después, no lleves trabajo a casa. Ah, y si mi marido es médico cirujano, se trae el trabajo a casa. ¿Qué pero qué llevas? Sí, viene, trae a veces, me dice, limpia la mesa de... No, ya no. Limpia la mesa del comedor y encerra a los chicos. Y me traje uno para operar. Qué impresionante. No, no, necesito un quirófano. Me dio un hermoso ahí. Y lo pone, viene un ayudante y empiezan a operar. Los chicos, está bien que los encerremos porque vienen, ¿vio? Sí, molestan, miran. Sí, sí. Corren alrededor de la mesa. Agarran cualquier cosa. No, bueno, no. Devuélveme el hígado. Corjito, vení. Te voy a matar, le dice el tipo. Lo amenaza con el bisturí. Bueno. Y yo lo asisto a mi marido. Sí. Bueno, sí. Me imagino que le va pidiendo las herramientas. Le va pidiendo las herramientas. Yo a veces le acerco un cuchito o algo. Sí. Y yo lo asisto, a veces me dicen. Pero no es bien. Bisturí, bisturí. Sí, bueno. Tijera, tijera. Muy bien. Escalpelo. Sí, me parece que sí. No, no, señor. Es una herramienta, señor. Es todo el instrumento. El instrumento no son herramientas, señor. Bueno. Después, ten un pasatiempo familiar. Sí. Ah, sí. ¿Cuál puede ser? Jugar al truco. Bien. Se diga lo que se diga, lo que se digere. La actividad conjunta es capaz de unir cualquier grupo. Ah. Sí. Y siendo ustedes una familia, un pasatiempo en común nos convertirá en un verdadero equipo. Una tarea. La lotería de cartón. Ah, bueno. Eso está muy bien. 17. Sí. Cartón. ¿Cómo puede ser? Sí, es el primero. Es el primero. El primer número que canto y ya llenó el cartón. Cartón, cartón. Tiene un cartón grande que dice 17. 17. Bueno. Hoy en día es muy popular el estilo de vida saludable. Sí. Ah, es muy popular. Una excelente oportunidad para que todos los miembros de la familia aprendan a andar en bicicleta, roller o patinete. El abuelo se va a poner contento. Si no eres un fanático de los deportes, Armén dice, aviones modelo. Oh. Sí, sí. Yo prefiero el conflicto familiar. No, pero... No, no. Podemos hacer un barrilete. Es un pasatiempo fantástico. Hay aviones, todos vienen en piecitas chiquititas, que son réplicas de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. No me diga. Sí, sí, son... ¿Tiene usted el mago más clan? Hay algunos de las 5.000 piezas. 5.000 piezas. Más que el avión original. Horas ahí. Todas en miniatura. Hay que pegar todas. Hay que saber ser medido también, en todos los pasatiempos. Hay que escuchar a todos los miembros de la familia, a ver qué pasatiempo quieren. Y encontrar un equilibrio entre sus intereses. No hay que pedir a los niños que hagan algo que no pueden, debido, por ejemplo, a su edad. Claro. ¿Qué puede ser? Trabajos físicos. Claro. Bueno, sí. Trabajo de herrería. No, bueno, no, señor. Bueno. Un pasatiempo. Bueno, trata de vivir separado de tus padres. Sí. Según la edad. Según los 18. Si tienes 7 años... Claro. No. No. No conviene. No importa cuánto amemos a la madre, de la esposa o del esposo. A la suegra. A la suegra. Claro, está diciendo de grande, de los padres. Ah. De los padres... Es mejor vivir separado. Sí, señor. Muchas parejas que han formado una familia recientemente. Están seguras de que la vida matrimonial, lejos de los padres, mantiene la unión dentro de todo el clan. Además, la vida independiente permite crear en el matrimonio la intimidad necesaria. Sí, señor. Nosotros vivimos tremendo. Es que el matrimonio es una célula. Tiene que pensar de esa manera. Es la célula de... Tener intimidad, sí, cuando somos muchos. Yo, cuando era chico, tenía ocho hermanos. Ah, y vivían todos en la misma... Dormíamos ocho en la misma cama, hasta que mi hermano mayor se casó. Y entonces fuimos nueve. No, no, no. Pero cómo puede ser. Es un desastre, se tendría que haber ido ya. Sí, se tendría que haber ido. Eso le dijimos nosotros. Sí. Y encima a la mujer la ponía en la punta. Bien. Dice, no obligues a tu marido, a tu mujer, a tu cónsul, que va, a compartir tus pasiones. Claro, al tipo le gusta el escaletri. Y no, bueno. Está ahí, la lleva a la mujer a... A la pista. A la pista, competencia de escaletri. A Moncita. Ahí está, a la Moncita. Está toda la semana armando. No, 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 no. ¿No te gusta eso? Sí, no. Armando los coches toda la semana. Es mentira. Algunos tienen la opinión de que los cónsuljes deben ser inseparables y compartir todas las pasiones. No. No, no. No, señor. Al contrario. No, al contrario tampoco. Quizás alguna vez. Ella puede tener una pasión por su cuenta y el hombre otra. Sí. Sí. Lo que se llama un matrimonio abierto, dice usted. No, bueno. Pues supongamos, al tipo le gusta pescar. Claro. A ella también. A mí que soy... Yo soy la mujer y no me gusta pescar. La verdad que... Lo veo a veces a mi marido. Sí. Ahí las seis de la mañana con la caña. Mira, yo pescado no le pico. No. En silencio. Hay que hacer silencio porque si no el pescado oye y se... Claro. Claro. Después. Esto no entiendo. Percibe a los niños como iguales. Sí, los niños son todos iguales. No, no. Como iguales, como seres humanos. Bueno, sí, humanos. Con los mismos derechos y obligaciones. Muchas veces la comunicación con los niños se reduce a un mínimo. Los padres dan órdenes y los niños obedecen. Sí. O no obedecen, no sé. O ahora, últimamente, puede ser al revés. Sí, también. Los niños dan órdenes. Organiza comidas conjuntas y rituales familiares, como por ejemplo, adorar al chancho. No, no, adorar al chancho no. ¿Rituales? No, señor. ¿Qué me dicen rituales? Esto no hacía vos así. Para juntarse en el domingo. Ay, justo estamos haciéndole la macumba al tipo de ala. No. Juntarse los domingos a comer, cuando hay un partido de Argentina. Es una tradición que siempre hacemos budín de pan. Claro. Ah, no tiene otra tradición. Nosotros nos levantamos el domingo bien temprano. Toda la familia participa en el budín de pan. Para hacer el budín de pan. El mejor budín de pan. Sí, sí. Algunos mojan los panes, otros los van. Cada uno a tiempo. O los juntan en la calle. Su tarea. Bien, los almuertos y las cenas familiares. ¿Almuertos? Sí. Almuerto es una forma de almorzar que produce la muerte. Sí, sí. Y dice, ahí en la jerga de médicos, alguien se come un almuerzo envenenado. Y se fue por un almuerto. Cuando lo traen, nosotros dijimos, vos, almuerto. Dice, pero no, ahora no. Sin embargo, los psicólogos repiten que la familia debe pasar por lo menos 20 minutos al día en una mesa común. ¡20 minutos! ¿Y cuánto va a pasar entre plato, postre? ¿Cuánto quiere? ¿Cinco minutos? Están allí, acá. ¿Alguno? Mirando el reloj. Ponen un cronómetro en la pareja. Por favor. Autotroy. 10, 9, 8. No hables mal de tu marido con nadie. Ahí está. ¿Y de qué va a hablar? Cuando en nuestras vidas hay problemas, lo primero que nos viene a la mente es compartir nuestra preocupación con alguien. Claro. Ponerle el tipo que anda, la tipa que anda con vos, algo. Y es comprensible. Esperamos su simpatía, apoyo o consejo. O consejo. Claro, claro. Sin embargo, este tipo... ¿Cuál tipo? Este, que anda con la tipa. Ah, no. Ah, no. Este tipo de franqueza no funciona si decides compartir con otros los detalles de tu vida personal. ¿Cómo le va a contar? Va a la panadería. Bueno. Ah, dice... Mi marido no es el de antes, le dice al panadero. Y después un día va con el marido. Sí. Y el panadero... Este es el de antes. ¿Qué va a llevar, señora? Sí. ¿Le pongo un vigilante? Bueno. ¿A tus padres qué? Ah, si le puedes contar que estás peleada con tu marido. También, cuidado. Para muchos la mamá es la mejor amiga. Cuidado porque ahí los padres se liberan y dicen todo lo mal que pensaban de él. Claro, yo te dije. Y después se amigan de vuelta. Claro. Pero los padres te aman tanto que casi nunca pueden perdonar a los que te han ofendido. Claro. Ah. Y bueno, después tú te amigas con tu marido pero los padres no. No, claro, quedan... Y le echan cosas en el almuerzo. Bueno, no sé si tanto. En el almuerzo. Tampoco hables con los colegas de tu marido. Personas poco conocidas. Por ejemplo, uno en el subte. No, ¿y quién va a hablar? ¿Y qué se siente al subte? ¿Y qué? No me empuje. Dice que ya tengo marido para que me empuje. Y ahí arranca. Y ahí arranca la conversación. Es fácil que era de arrancar cuando... Dice, acepta a tus parientes tal y como son. Unos canallas. No, bueno, no. Ah, no. Esto es un consejo genial. Porque es cierto, es como son. Uno no los va a poder cambiar. No. Acá dice, existe un viejo. ¿Cómo un viejo? Ah, no. Un viejo dicho. Ah. Que declara, los parientes no se eligen. Claro. Es lo que toca. Incluso en una familia, todas las personas son diferentes. Y a veces cometen actos extraños y toman decisiones equivocadas. Bueno. El consejo es muy simple. ¿Cuál? Acepta a tus parientes como son. O sea, joróvate. No dejes entrar a nadie en tus límites. O sea, en tu casa. No, no. Cuando toca el timbre de un pariente, dígale que no está. No, no. Me parece que no se refiere a eso. Hay un límite, vio que hay un límite energético que tenemos las personas. Ah, sí. Ya dimos. No, no. Muy bien, a vender rifas, ¿de qué? Usted abre los brazos. ¿Qué son? Abre los brazos. Los testigos del que... No, señor. Y este es nuestro espacio áurico. Acá no creemos ni en la religión verdadera, sí. Bueno, no, señor. Por favor. No. Es el espacio áurico en el que tú y yo somos distintos. Es genial. Yo vengo siguiendo las clases. Soy discípulo de... Vengo a todas las clases y está encendido hoy. El maestro. Es discípulo de hoyo. Mire, es muy temprano. Son siete y media de la mañana. Bueno. Yo justo... Pero es la hora ideal para intercambiar nuestras energías. Bueno, anoté. ¡Genial! 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 Anoté me con 50 pesos. Me lo tomes el A. No venimos a pedir, venimos a dar. Bueno, dame 50 pesos. Pausa. Seguí a La Venganza en las redes. Arroba La Venganza Radio en Facebook y Twitter. No venimos a un sitio forwardero. No venimos a darle. Y, конечно. Y, o menos. No queremos.